Buenas tardes, muy buenas tardes, aquí los encontramos en el Parque Libertad, y es una asignadora que ha venido de California, la que está conozca desde la distancia lejos, ha venido a visitar aquí esta asignadora, ella viene de California. ¡Vamos, corocho! ¡Vamos, corocho! ¡Vamos, corocho! ¡Venga, corocho! ¡Venga, corocho! ¡Fuera! ¡Venga, corocho! 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 ¡Venga, corocho!